Recuerdos de aquel noventa y tres Cuando todo iba bien y no existía perder Compré tu sonrisa, vendí mi alma a tu calor Pero llegó el silencio entre tú y yo No queda nada ya, tan solo algunos pensamientos Cosas que prefiero olvidar Todo da igual Hubo noches en las que pude ver el sol Y las estrellas caían sobre la madrugada ¿Cómo es posible que algo así se apague? Los dos quedamos fuera de combate No queda nada ya, solo unos viejos sentimientos Cosas que me cuesta olvidar No quiero cambiar ¿Qué puedo hacer ya? Sin irme entiendo, nunca miento No quiero volverlo a intentar No sé actuar Una vez más Vuelvo a perderme por los sucios mares de la ciudad Subo al tren Subo al tren Del desengaño para no volver Subo al tren 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 Y cada noche es una prisión Donde acabé por insumisión Los días y el reloj de arena no tienen fin No queda nada allá, solo los viejos sentimientos Cosas que me cuesta olvidar No quiero cambiar, ¿qué puedo albergar? Si te me entiendo, nunca miento No quiero volverlo a intentar No sé actuar No quiero volverlo a intentar No quiero volverlo a intentar